Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, la verdad es que hoy día les traigo un review nuevo de una pistola que es de una marca de la cual aún no les había hablado, sí les había mencionado en mis historias de Instagram que se las iba a mostrar, así que bueno, aquí voy, esta es la marca APS y es la ACP621, así que vamos para allá Bueno chicos, voy a partir mostrándoles cómo viene la presentación, así que la pistola viene en esta cajita donde aparece el modelo y bueno, la marca APS, vamos a abrirla la verdad es que yo nunca había probado esta marca, así que estaba muy ansiosa aquí ya puede haber la pistola, aquí un folleto de agradecimiento donde menciona que en marzo del 2021 se tuvo el 20º aniversario y bueno, el segundo muestra un código QR donde pueden descargar, o sea, más que nada ver en manual aquí encontramos unos accesorios para la mira y unas llaves también este también, este accesorio la verdad es que ayuda mucho a las personas cuando les incomoda tomar la pistola y con guantes, la verdad es que es bastante útil acá ya podemos encontrar la llave que es para la colocación del CO2 que más adelante les voy a mostrar y ahora vamos a sacar la pistola la verdad es que desde que la tomé me encantó y se notó mucho la calidad que tiene aquí encontramos un grabado láser con el logo de APS y miren la corredera, aquí podemos ver unas ranuras que el objetivo es quitarle el peso o alivianarla ya que esta es metálica y bueno, los diseños dorados la hacen, la verdad es que venla mucho más bonita aquí podemos encontrar el cañón también bueno, trae un cañón interno 603 y aquí la tengo bloqueada, por eso no podía disparar ahí la desbloqueé y ese seguro es ambidiestro escuchen como suena, la verdad es que me encantó mucho también viene con la mira incorporada que más adelante también les hablaré sobre ella bueno, aquí ya vamos a sacar el cargador esa es la válvula para expulsar el CO2 y vamos a remover esta tapita para mostrarles listo, aquí podemos encontrar esta tapa que sacamos con la llave que les mostré anteriormente bueno, aquí ya podemos encontrar el espacio para introducir el CO2 y bueno, ahora lo cerramos respecto al cargador, la verdad es que queda muy bien sujeto no se mueve nada, así que eso está genial y el botón de expulsión también me encanta que esté como sobredimensionado para ayudar a expulsar el cargador cuando sobre todo uno usa guantes y esto se vuelve un poco más difícil bueno, ahora les voy a mostrar la mira con el botón más manteniendo lo apretado se enciende y ahí ya se puede ver el punto rojo y bueno, por el otro lado tiene un botón que dice menos y con ese se le baja el brillo y para volver a subirlo utilizamos el botón más ahora ya si queremos apagarlo apretamos los dos al mismo tiempo hasta que se apague y ya no se vea el punto la verdad es que desde que la disparé la primera vez me sorprendió bastante el blowback es un blowback muy fuerte que la verdad me gustó ya que la hace bien realista bueno y aquí la estoy cronando con un balín 020 sin ajustarle nada tal cual como venía de fábrica bueno chicos, eso sería todo espero les haya gustado y les sea de utilidad aquí abajito en la descripción voy a dejarles las tiendas en Chile donde está disponible la marca APS y también el Instagram de APS y cualquier duda que tengan ya saben pueden dejármelo en los comentarios o mandarme un mensajito así que eso, nos vemos, cuídense chao chao chao